Paleontólogos del Museo del Desierto, MUDE, descubrieron en México una familia de dinosaurios de la que hasta ahora no había pistas en el país, y que habitó en el estado de Coahuila hace 70 millones de años, informó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Los parxosauridos son el primer hallazgo de esta familia en México, y el descubrimiento ubicado más al sur del continente americano, lo que implica un cambio de perspectiva de estos animales prehistóricos y su distribución por el planeta. Según indicó el jefe del Departamento de Paleontología del MUDE, Héctor Rivera, el dinosaurio de la familia parxosaurida y había sido encontrado hasta ahora en Canadá, Estados Unidos y China. Con este descubrimiento, se baja la localización de esta familia en el mapa hasta 2.000 kilómetros hacia el sur en el continente americano. Ciencia Centurión, el robot único en su tipo creado por jóvenes mexicanos fue un herbívoro, vivió en el Cretácico Tardío Campaniano hace 72 millones de años. Fue un dinosaurio de talla mediana, llegó a medir entre 2 y 4 metros, precisó el investigador. Este animal prehistórico fue un dinosaurio subadulto que aún no alcanzaba su plenitud y al que le faltaba crecimiento, de acuerdo con marcas de la vértebra conocidas como sutura neurocentral, que todavía no estaba osificada o formada. El parxosaurido fue un bípedo ágil pero robusto y tenía un dorso con filamentos, semejante al plumón en los pollos. Su hallazgo comenzó en 2014, cuando investigadores del MUDE junto con arqueólogos alemanes encontraron una zona con gran cantidad y riqueza de material fósil en el ejido por venir de Jalpa del municipio de General Cepeda, a hora y media de Saltillo, en el sureste de Coahuila. Viralesong el nuevo juego viral de Facebook podría estar robando tus datos. Los especialistas identificaron material fósil que, inicialmente, pensaron que eran heces fecales fosilizadas o un material de importancia menor. Como elementos tenemos un diente y una vértebra. La vértebra en campo no fue tan fácil determinarla como algo nuevo, cuando la vi creí que era algo más común. Ya en el laboratorio comenzamos a ver qué características tenía, como la unión entre vértebras que tiene una pequeña muesca que la hace extraña, y vi que era algo diferente, detalló Rivera. Posteriormente, se encontró un diente, del cual ya sospechaban que se trataba de algún tipo de dinosaurio con características especiales que todavía no habían identificado en el estado de Coahuila. Resultó ser el parxosaurido. Los especialistas del MUD aclararon que dieron a conocer el hallazgo después de la publicación del artículo científico Primera Aparición de Parxosaurida en México, desde la formación Cerro del Pueblo en las Águilas, Coahuila, publicado el 21 de septiembre de 2018 en la revista arbitrada Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Cuando obtenemos algo no lo podemos decir inmediatamente, primero lo que se tiene que hacer es la comparación, hacer el estudio y escrito de estos restos fósiles y esto lleva bastante tiempo, sobre todo en una familia tan poco estudiada y entendida, aclaró Rivera. Con el descubrimiento del parxosaurido, México alcanza los 13 registros de familias que habitaron el país, de las cuales 10 de ellas han sido halladas en el estado de Coahuila. Virales dicen que Juan Gabriel resucitará y así lo esperan los memes.